Pues nada, voy a hacer un unboxing. Unboxing, lo he dicho bien. Ya tenemos aquí un producto muy deseado por mí. Son unas gafas, se llaman Ray-Ban Stories, de la marca Ray-Ban, y lo de las Stories es porque hacen fotos y vídeos, lo que a mí me mola, sobre todo los vídeos. El modelo es el Wi-Fi, tienen aquí en la caja pone Ray-Ban y Facebook, porque se conectan con Facebook. Y este es el modelo Wi-Fi y el color, si lo veo bien, oliva brillante, verde brillante y la lente es la Transition G15 Green. Transition es una lente que es transparente cuando está oscuro y cambia, se oscurece a verde en exteriores, cuando le da la luz solar. Y nada, vamos a abrirla. Aquí lo tenemos. Nuestro, volvemos, así se abre así. Y ya está. De aquí salen las gafas. La cajita, la ponemos por aquí. Ya tenemos aquí las gafas. Vienen en un estuche súper chulo que sirve de cargador. Y aquí están las gafas. ¿Queréis verlas? ¿Queréis verlas? ¿Queréis verlas? ¡Qué bien se ve! Se ve igual. No hacen nada. Voy a hacer un montón de vídeos. Después de una semana probándolas, aquí os voy a poner una serie de fotos y vídeos que he hecho con ellas para que veáis el resultado. ¿Cómo está mi gatita guapa? ¿Cómo está mi gatita guapa? ¡Ay, ay, ay! ¡Que te como! 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 ¡Ay! ¡Como está mi gatita guapa! ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy haciendo una entrevista en primera persona. Son mis gafas nuevas. Pablo, ¿has visto las gafas nuevas? Hacen fotos, hacen vídeos. ¿Es de Rayman? Sí, son Rayman. Son de sol. No pasa nada. Claro, cuando salgamos, se ponen oscuras. Eres el friki de la tecnología. Hola. Hola. Claro, es que soy el youtuber del equipo. O sea, cuando estoy con ellas y quiero grabar, por el pabellón, estoy haciendo un vídeo, mamá. Es que yo soy youtuber. ¡Gracias! Un vídeo que te estoy grabando, luego te lo enviaré. No sé si tengo tu móvil, ahora me lo da. Y ves tu... La calidad de la vida. Y yo soy el youtuber del equipo, tengo que ir preparado. ¿Qué te parece? ¿Te mola? Sí, luego te mando el vídeo para que os veáis. Vale, yo te lo paso. Claro. Es lo que hay. A ver, Jesús, dime. ¿Qué te parece en mi gafas? Ah, ya tenemos cachonde. Pero, 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 ¿dónde tiene...? ¿El qué? Vamos a ver. Es el disparado, ¿dónde tiene? Porque es una ruta. ¿Dónde tiene la ruta? En la patilla, supongo. En la patilla. Estás grabando un vídeo y te veo porque, lo sé, porque se ha encendido la luz de las gafas. Hola, Elena, que estás haciendo un vídeo para las gafas de tu padre. Sí. Se ve... Se nota que te estoy haciendo un vídeo, ¿no? Ahora mismo. Sí. Sí. ¿A dónde venimos? Ay, mate, no sé. Habíamos visto algo así. Un circo que se llama Circlásica. Ah, pues eso. Sí. ¿Qué hojazos tienes hoy? Sí. Ah, por eso no... ¿Cómo estás? Estoy haciendo una entrevista. ¿Mañana? ¿Qué puesto? Oye, que se vaya a un punto. No pasa nada. Quedan 24 puntos todavía por delante. Máquinas. Tú quedas concentrado en tu sitio. Y las machacas. Psicológicamente. Ya te despides. Ahí, ahí. ¿Estás grabando? Sí, sí, sí. Estoy fero. Pues ya, oye. Otro agapé. A la zona. Sí, sí, sí. Podemos ir a algún pueblo. También podemos ir a algún pueblo. ¿También podemos ir a algún pueblo? Oye, ¿podemos ir a cada humita? Sí, sí, sí. Ok. Y otro aquí. Bueno, como conclusión deciros que a mí me gustan mucho. Esto es una gafa de sol, como podéis ver, que se han conocido ahora en el exterior. Como gafa de sol, pues me ofrece todo lo que esperaba de ellas. Son Ray-Ban, que se puede decir. Y bueno, o sea, te quedas con todo el mundo. Y me gusta porque además puedes hacerle, puedes darles órdenes por voz a través de la aplicación que lleva. Y son muy cómodas. Y en cualquier momento puedes hacer fotos, puedes hacer vídeos. Y has visto que la calidad pues es bastante buena. Así que nada, yo... Si queréis pasar un buen rato porque son divertidas, os las recomiendo. No, bueno, que me ha faltado enseñaros más cosas. Que vienen aquí una caja que pone aquí... Download the Facebook View App. Que me baje la aplicación de Facebook. Lo tendré que hacer en el móvil. Y conectar las gafas con el móvil con la aplicación de Facebook. Aquí llevan unas fundas. Una funda flexible. La guía de referencia. En varios idiomas. Y aquí tenemos el cable para cargar la caja. Que es un cable con esta conexión. Que yo no sé cómo se llama. Vale, pues ya está aquí tenemos. ¡Muy fácil! Es que es facilísimo. Esto lo voy a poner un poco aquí. ¡Muy fácil!